En este video te voy a enseñar cómo tú puedes contratar y conectar el robot de trading de criptoavances. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rodrik, yo soy de Alemania y yo todos los días publico videos sobre criptomonedas. He estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y estoy en el criptomundo desde el año 2016. Seguro ya de alguna forma te has enterado que aquí yo estoy promoviendo, yo estoy usando un robot que desde hace varios meses estoy usando y que es siempre profitable. Es un robot que realmente me ha sorprendido porque yo tenía una opinión muy muy mala de robots en sí y este robot me ha enseñado que sí existen robots que realmente son profitables y seguros. Tienes que saber para eso el robot que aquí promovemos es un robot que está conectado a tu cuenta en Bybit. Tienes que abrir una cuenta en Bybit, te voy a ahorita enseñar exactamente cómo tú lo puedes hacer. Aquí no tienes que pagar ningún dinero, no mandar ningún dinero a una persona o confiar que alguien ojalá sí tiene un robot y te va a pagar. No, tampoco tienes que pagar nada por adelantado. Todo se paga de las ganancias del robot y el dinero siempre está en tu cuenta. No tiene forma el robot de retirar el dinero o otra persona tiene la posibilidad de retirar, ni mucho menos lo tiene en tus manos. Siempre está contigo. Pero vamos a empezar ahorita para que tú veas cómo tú lo puedes contratar. Para eso tú puedes ir aquí en uno de mis videos y estás viendo aquí en la descripción de los videos. Aquí arriba en el primer enlace ves Cripto Avances Robot o también en el comentario fijado aquí arriba ves Cripto Avances Robot. Aquí le das clic y entonces se te abre esta página. Esta página tiene toda la información que tú necesitas. Aquí abajo está explicado exactamente qué beneficio obtiene la empresa que ha desarrollado este robot. Está diciendo que tiene un rendimiento de 5 a 15 por ciento mesual. Yo te tengo que decir por experiencia propia yo no he tenido meses en que no por lo menos he sacado 20 por ciento en meses mucho mejores y he sacado por encima de 25 por ciento. Entonces eso lo que tú ves aquí está realmente muy muy pesimista y moderador. Ahora, si tú ves aquí están todas las preguntas frecuentes, todo lo que tú puedes preguntar, por ejemplo, el mínimo para operar el robot es 0.1 BTC que tienes que tener en tu cuenta. Acuérdate, tú no pagas absolutamente nada, no pagas nada por adelantado. Tienes que tenerlos simplemente en tu cuenta. Ahora, si se paga el 25 por ciento de la utilidad, es decir, tú recibes el 100 por ciento cuando tú haces trading, sea que sea la cantidad y de este 100 por ciento que tú recibes, tienes que darle un 25 por ciento. Ahora, la descripción cuesta 599 dólares, pero eso no lo pagas tú, eso lo paga, adivina, tu nuevo amigo el robot. Solamente si tú obtienes esas ganancias, tienes que pagar esos 599 y obviamente el robot los está produciendo. Entonces todas estas preguntas y sus respuestas tienes aquí. Pero ahora, ¿cómo tú puedes obtener este robot? Eso es realmente muy sencillo. Tú le das clic aquí y se te abre esta mascarilla. Entonces ahora, primero, lo primero que tienes que hacer es, si no lo tienes, crear una cuenta en Bybit. Para eso tú le das clic aquí y llegas a la página de Bybit. Tienes que poner tu correo, tienes que poner una contraseña, dar clic, luego entras a tu correo y te va a mostrar aquí un código. Este código lo pones aquí y listo. Ok, ahora tienes tú aquí tu cuenta en Bybit. ¿Cuál es el próximo paso que tú tienes que dar? Tienes que ahora crear una API. ¿Qué es una API? Una API es prácticamente la conexión entre el robot por un lado y la exchange por el otro lado. Es decir, el robot no hace otra cosa más que tú cuando tú haces trading apretando un botón, comprar, vender, ajustar el apalancamiento, poner una operación, poner una orden, poner un stop loss y demás. Eso básicamente está haciendo ahorita para ti el robot. Pero, ¿el robot cómo lo va a hacer? Porque acuérdate que los bitcoins, los fondos, el Ethereum o también USDT están en tu cuenta. Entonces, el robot tiene que de alguna forma comunicarse con tu cuenta y eso lo hace a través de la API. Ahora, ¿cómo tú puedes crear esta API? Puedes tú dar clic aquí y te va a abrir esta página. Y aquí está explicado con lujo de detalle todo, todo, todo lo que tú tienes que hacer. Aparte, yo también tengo un PDF y normalmente cuando tú contratas este robot, te llega este PDF y también entonces tú puedes ver en el PDF cómo hacerlo. De todas formas, yo te lo voy a enseñar. Ahora, aquí tú entras en tu cuenta, vas aquí y aquí dice API. Aquí tú das clic y llegas a esta página. Estás viendo que aquí no se encuentra ninguna API creada, dice No Data. Ahora, para crear un nuevo API, le das clic aquí en Create New Key. Si tú lo vas a hacer, te va a aparecer aquí un mensaje que tienes que tú en Google, en el Google Authenticator, crear una cuenta que constantemente cuando tú entras en tu cuenta, te manda un código de segundo factor, autenticación, segundo factor, para que nadie pueda jamás hackear tu cuenta y entrar sin tu permiso. Entonces, cuando tú das clic aquí, tienes que hacerlo, simplemente descarga la aplicación de doble autentificación de Google y vas a crearlo. Es muy sencillo. Cuando lo has hecho, das clic aquí. Te va a preguntar aquí API Key Usage. Tú le pones third party, un tercero y vas a elegir aquí tres comas. Ojo, tres comas no está proporcionando el robot. Tres comas es una plataforma que te permite configurar o programar un robot. Y los traders, la empresa que desarrolló este bot, está usando tres comas. Puede ser que están trabajando en una propia, pero por lo pronto es tres comas. Entonces, aquí vas a poner posiciones, ¿sí? Porque el robot tiene que estar en posibilidad de abrir posiciones y también poner órdenes. Cuando tienes eso, simplemente das clic aquí en Confirm y ahorita te pide el código de doble autentificación. Yo lo voy a hacer de una vez aquí. Aquí está el número. Ok. Y listo. Ahora tú estás viendo que yo tengo aquí el nombre de tres comas. Tengo aquí el API Key. Esto lo voy a copiar y lo voy a poner aquí. API Key. Y ahora el API Secret Key. Este también lo voy a sacar aquí ahora. Ese es el API Secret Key. Lo voy a copiar y lo voy a meter aquí. Muchas personas se confunden y ponen ahí su acceso a la cuenta. No hagas eso. Por favor, estos dos códigos tienes que poner. Y también, obviamente, aquí tu nombre. Juan Pérez. Bueno, pon tu nombre. El nombre que es real. Y también tu teléfono. Eso es muy importante que pones tu teléfono. ¿Por qué? Porque la gente te van a llamar para pedir autorización. O si hay algún problema, que no te pueden conectar, que no tienes suficiente fondos. O lo que sea, aquí te van a contactar. Y ahorita nada más das clic a eso. Y con eso llega un correo a la empresa que maneja estos bots. A los traders y ellos van, entonces, enviarte un correo y te van a decir que ya recibieron tu solicitud. Entonces, pasa lo siguiente. Ellos van a conectar la API con el robot. El robot va a leer cuántos fondos tú tienes. Si tienes 0.1 o más, te van a mandar un correo. Si tu API está correcto, el robot puede leer. Tienes 0.1 BTC o más en la cuenta, te mandan un correo. Y te dicen, ¿sabes qué? Checamos todo. Cumples con todos los requisitos. Podemos prender el bot. Si tú dices que sí, aprietan. Y en este mismo instante, en este mismo segundo, el bot, ¡pum! Empieza a poner órdenes en tu cuenta de Bybit. Te pido que no toques de ahí nada. No hagas con esta cuenta ya trading. Si tú dices, no, quizás que, pero me gusta también, aparte, hacer trading, yo, usa otra cuenta. Abro otra cuenta en Bybit. Con el mismo enlace de Bybit, tarda 30 segundos, ¿sí? Mucha gente pregunta, oye, ¿pero puedo meter más Bitcoins ahí? Yo he empezado con 1.6 Bitcoins y actualmente tengo 4.3. Todo eso me está generando el robot. Yo uso el interés compuesto porque, obviamente, el robot, si te hace 20% o 25% por mes, te lo hace de 0.1, de 1, de 2, de 4. Y el 20% de 4 Bitcoins es muchísimo más que el 20% de 0.1 Bitcoins. Es lógico, ¿no? Entonces, muy importante también que lo sabes, la empresa, el robot, el servicio, como lo quieres llamar, no puede cobrar lo que tú tienes que pagar por el bot. Son 599 dólares una sola vez para hacer toda la conexión, es una suscripción anual, y después te cobran 25% de tus ganancias, no 25%, porque si tu bot hace 20% y tienes que pagar 25%, pues pierdas, ¿no? Son 20% de lo que tú ganas. Entonces, imagínate, si tú ganas, un decir, 1.000 dólares por mes sin hacer nada, con tus Bitcoins que, de todas formas, tienes ahí quietos y no hacen nada, pero ahí, ya con el robot, van a trabajar. Entonces, ganas 1.000 dólares y pagas 250, ganas todavía 750, que realmente no contabas con ellas, porque si tienes tus Bitcoins, nada más ahí. Entonces, me parece muy, muy interesante. Tú sabes que en mi canal siempre digo que guardar Bitcoins es lo mejor que haces, sin hacer trading, guardarlos y esperar, pero a los inversionistas siempre, y estar diciendo Robert y Kiyosaki, necesitas cash flow, flujo de caja, y eso siempre me molestaba un poco de la historia de holdear Bitcoin o holdear criptomonedas. Entonces, aquí este problema hemos resuelto con este robot. Tenemos por un lado Bitcoin, que no vamos a vender, que no vamos a manejar, que no vamos a poner en riesgo de perderlos por hacer trading, y por el otro lado, tenemos un flujo de caja, porque tú también puedes retirar esos Bitcoins y puedes pagar con lo que tú quieres, tu vida, tu renta, lo que sea. Yo no lo hago, yo quiero acumular más y más y más Bitcoin, porque tú sabes que yo creo que Bitcoin sube a 250.000 en este bullrun, y vamos a ver si es cierto, pero por lo pronto no vendo ningún Bitcoin. Y espero que te gustó este video. Déjame un comentario si tienes preguntas sobre el bot, si no sabes cómo hacerlo o cualquier otra duda, pónmelo aquí abajo y pues espero que te traiga mucha, mucha, mucha ganancia. Suscríbete al canal si no estás suscrito y comparte este video, porque yo estoy seguro que hay mucha gente que tiene Bitcoins cuadrados y dicen, ay, pero no me está generando ni una ganancia, ni un cash flow esperar, es medio aburrido, y creo que les puede interesar mucho este robot. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Chao. 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 Chao.